Hey, ¿qué pasa gente? Amantes de los videojuegos y amantes de viernes 13. Vídeo rápido, vídeo más que nada de noticias. Ya afortunadamente ya llegaron el día de hoy, viernes, los servidores dedicados a Xbox One. Era la última consola que faltaba, ya saben, no hay en computadora, en PC los tienen desde que el juego salió a la venta, el 26 de mayo del 2017. En Play 4 se hicieron con ellos este lunes, pero por motivos del proceso de certificación de Microsoft de las actualizaciones que meten en los juegos. Hasta el día de hoy llegaron los servidores dedicados a Xbox One. Ya los probé y me parecieron bien, todas las partidas que estuve jugando hubo pins muy bajos, eso es muy favorable para el juego, me agradaron. Ya aunque haya, seamos sinceros, aún la gente se sigue desconectando cuando los matas, pero deprido así la partida no termina a menos de que se desconecte Jason. Si Jason se sale, a mí me pasó, solamente me pasó una vez que nos mandaron al menú del juego a buscar una nueva sesión. No sé si eso pase siempre, solamente me ocurrió una vez, pues ya más que nada lo dirá el tiempo. Y lo importante es eso, que ya tenemos servidores dedicados y la actualización en Xbox pesa 9 GB, para si aún no la descargan. Ah, también gente, se me olvidaba, aumentaron en el Twitter que tenemos un evento en este fin de semana del 14 de septiembre al 17 de septiembre. Tenemos un incremento del 130% en XP, obviamente también en CP, y en las posibilidades de que te salgan las cintas de Pamela y Jarvis. Como dije, te lo haré todo el fin de semana para que lo aprovechen, si aún les faltan algunas, a mí me faltan algunas aún de Jarvis, que no he tenido la suerte de que me salgan. Pero bueno gente, pido rápido video informativo, espero que disfruten el juego, ahorita con los servicios dedicados hay que disfrutarlo. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!